Te pido en agosto, te pido que vuelva, te pido sus besos en la primavera Te pido mi mente, me sueñe con ella y que no me olvide que muero de pena Te pido en agosto, te pido que vuelva, te pido sus besos en la primavera Te pido mi mente, me sueñe con ella y que no me olvide que muero de pena Te pido en agosto, te pido que vuelva, te pido...